El científico francés Gérard Mouro de 79 años y la canadiense Donna Strickland de 59 son dos de los tres ganadores del Premio Nobel de Física 2018 con su trabajo para desarrollar la técnica de la amplificación de los láser llamada Cheer Pulse Amplification que genera impulsos ultracortos y de gran potencia. Cuando propuse esta idea le dije a Donna, tengo esta idea de amplificar los lásers. Tendríamos que estirar, amplificar, comprimir, etc. La técnica CPA. Entonces ella dijo, es simple, eso no es un tema de tesis, es un tema de premio Nobel. El científico también aseguró sentirse orgulloso de que el premio fuera compartido con una de sus estudiantes. Solo dos mujeres lo habían recibido en esta categoría desde que se creó en 1901. Además de su contribución para el estudio del vacío o los agujeros negros, los trabajos de los dos científicos permitieron operar a millones de personas que sufrían miopía o cataratas. Por su parte, Arthur Ashkin, el laureado de mayor edad de los Nobel en todas las categorías a sus 96 años, fue premiado por desarrollar la pinza óptica. Un instrumento que permite manipular organismos extremadamente pequeños como células o bacterias. Ashkin conservará la mitad del premio de 1,01 millones de dólares, mientras que Mugoy y Strickland compartirán la otra mitad, precisó el jurado.